Siento que mi vida Siento que mi vida muere Siento que no puedo más con esta tempestad Mis ganas de luchar se perdieron en el mar Y las respuestas no las puedo encontrar Una y otra vez te llamo Una y otra vez falto en la oscuridad La desesperación de que caigo sin final Y ahí están tus manos que acarician mi alma Siempre estarás gozando por mí Calman los vientos que me alejan de ti Nunca te irás Aunque se vaya el sol Aunque fueran los tiempos Tu balada estará Ahí Siento que mi vida muere Siento que no puedo más con esta tempestad Mis ganas de luchar se perdieron en el mar Y las respuestas no las puedo encontrar Una y otra vez te llamo Una y otra vez falto en la oscuridad Mi desesperación de que caigo sin final Y ahí están tus manos que acarician mi alma Siempre estarás Aguardando por mí Calman los vientos que me alejan de ti Nunca te irás Aunque se vaya el sol Aunque mueran los tiempos Tu palabra estarás Siempre estarás Siempre estarás Aguardando por mí Calman los vientos Que me alejan de ti Nunca te irás Aunque se vaya el sol No quedarán los tiempos Tu palabra estarás Tu palabra estarás Tu palabra estarás